Eh, Debron, date la vuelta, hombre Puto Goku Jajajaja Vaya pencas que tienes, compañero Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual hoy vamos a hacer una guerra a Tuning Eh, sí, todo esto está en chascado de sangre Porque hemos estado haciendo experimentos Pero no pasa nada, ¿a que no, Goku? ¡Mato el alma! ¡Batalla épica, tú! Bueno, chicos, aquí tenemos los coches que vamos a tunear Vamos a hacer la guerra a Tuning con los Mazda RX-7 ¿De qué año, Debron? Pues, pues, no estoy muy seguro, eh Te he pillado, eh Jajajaja Este es el 90 y poco, no es tampoco muy viejo Pues lo dicho, vamos a hacer la guerra a Tuning con estos dos vehículos Este vehículo está aquí porque lo ha traído Debron No es porque forme parte del escenario Ya os lo decimos Y hace mucho tiempo, Debron, que nos piden, eh... Guerra a Tuning, eh Mucho, mucho tiempo Vamos a pegar un poco el asunto La guerra a Tuning no va a ser tan... No se puede modificar tantísimo como los otros coches que os hemos traído otras veces Pero es que no es culpa nuestra Es que no hay más coches, es que no hay Claro, exactamente, chicos Guerra a Tuning, guerra a Tuning Es que no podemos, no es que no queramos Es que no podemos Ojalá pudiésemos traer un coche a la semana Ojalá Pero es que no se puede De verdad que lo intentamos Pues nada, chicos Eh... Ya sabéis cómo lo hicimos la última vez Eh, tú, puto Tira para tu coche, hombre Tiene una salpicadura ya de sangre en tu coche, tú A ver, te hago, te hago una ráfaga, te hago una ráfaga de aquí A ver, sorprendeme Una ráfaga de aquí, tú Oye, esto, ¿por qué no explotas? Oye, miedo, el Machiru, tú No, quieto Bueno Vamos a comenzar, chicos Ya sabéis que lo que hicimos la última vez Eh... Fue... ¿Deuron? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo con el micro, compañero? Me ha dado Vale, vale Que te he oído súper mal Lo que hicimos la última vez fue Eh... Modificarlo aquí O sea Los vimos Cada uno lo que iba poniendo Y... Para no copiar, ¿no? El uno del otro ¿Vale? Así que, compañero Cuando tú quieras Aunque yo creo que a la gente le va a gustar más Que estemos alejados Así que... ¿Sabes lo que quiero decir? Como hicimos la que ya a veces Que nos escondimos Vale, pues me voy a esconder yo Jejeje Tira para... Tira para el garaje, Premo Tiro para el garaje, Premo Vale A ver Vale Vamos a empezar Vehículos Modificaciones Que esté todo removido Pim, pam Vale Estamos por el spoiler Sí Alinónico Vale Vamos a ver Que cositas hay Mero sencillo Ojo Ojo Este me mola más Uf Este ya no tanto Este sí que me mola también Se le va Está guapo Yo tengo un poco Yo creo que lo tengo claro Yo creo que lo tengo claro Vale, sí Lo tengo claro Bueno, yo también Vale Front bumper Defensa delantera Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Oh Están guapas Sí, seguro que no La de abajo Que si lo quieres hacer Para Drift Tío No, no me gusta La verdad Ya la tengo Yo estoy indeciso Vale Perfecto Me parece bien Vale Size skills Los faldones laterales Vale Ostias Así rozamos Esto es Esto es lo que nos da El bug visual Vale Esto es lo que nos hace Ver el bug visual Sí Hay un bug visual Que es cuando Cuando avanzáis O tenéis una cámara ¿Veis? Que salen cosas Negras por ahí Por medio de la pantalla Es cuando gira la cámara O así Yo digo Las ponemos Para enseñar el coche Y luego se las quitamos Para hacer lo que vayamos a hacer Vale, sí Vale Bueno, las quitabas ahora Para tonearlo Y lo ponemos lo último Vale 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 Pues vamos a escape Dios Los dos cañonazos ¿Eh? Hmm Esto Madre mía Lo último Es la cremita Vale Creo que No Los cañones Tío Vale Estos me molan Pero 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 Estos Se van a quedar Vale Yo dejé Algunos Vale Siguiente página Esto es Los defensas Traseras En teoría es el maletero Pero bueno Como tiene tío maletero Pues es la defensa Oh Ojo Está bonita A ver Esta me mola Yo le voy a poner esta Pero voy a cambiar el escape Yo le voy a poner Le voy a poner esta Si Me gusta esta Vale A ver Esta me gusta más Pero es como que le pega menos Al coche Le voy a poner esta Si Se me hace más bonito el coche Si Vale Yo lo voy a cambiar Porque Me tiene que hacer juego Con la delantera Que es Ah Esto es el capó No Si Bueno El capó Si Se ponen casi todos Hostia El blanco Como deslumbra Pues si Vale Este con filtro Ahí va Chaval Ahí va Se mezcla el del El capó este Chaval Se nos pega un poco en la frente Si Yo Ya lo tengo claro Yo lo tengo claro Yo no mucho Yo no mucho Vamos a poner este Vale Los Fenders No sé que es Vale Eso nada Eso es del Banshee Eso es del Banshee Nada Vale Motor Mejora Frenos Suspensión Armadura Ornamentos Eso es el muñeco del interior Que creo que no se ve No No se ve Y da bug Y da bug Si Vale Lo siguiente Eso si El interior dash Eso si Exactamente Vale Vale Vamos a poner este Perfecto ¿Esto qué es? Los altavoces de las puertas Son los de los speakers No se ve Cambia Cambia un poquito A ver Cambia No se Cambia algo Muy leve Y no se ve Y no se ve Vale Los asientos si Bueno pues Asientos si se cambian Lo que pasa que no todos valen Según lo he visto Si No todos están A A Yo lo que voy a hacer es Yo lo que voy a hacer es Darle a Door Controls Y abrir todo Vale Yo voy a Door Controls Y lo abro todo A ver ¿Dónde está eso de Door Controls? Entras en vehículos No O sea Entras en vehículos Y la segunda página Abajo del tobo Ah vale Door Controls Perfecto Vale Vale Entonces aquí ya los asientos Pues los puedes ver Pero claro Los Por decirlo de alguna manera Prácticamente son todos Del Banshee Menos Un par de ellos Vale Pues bueno Los dos primeros Son los que hay que elegir Si Los dos Entre los dos Primero Vamos Si Yo lo tengo claro ya Vale ¿Esto que es? Vale Listo Volantes Estos si hay Ah vale Los volantes Chaval Algunos encajan No se si todos Pero yo se que algunos encajan Creo que todos O no Solo Cambia Uno de color El Clubman Vale O sea que le vamos a poner El Clubman Los dos Estoy dando la pinta Vale Mira el motor Vale El motor El motor A ver Aquí tomo algo Esto se va a buguear Por encima del capó Exactamente Ese es el problema Pero bueno Lo vamos a enseñar Para que la gente vea Que se puede cambiar Vale Si pero Atravesaría Atravesaría El Atravesaría el capó Exactamente Vale Esto si que no Atravesaría el capó No Esto no Y estas vienen para Estas son de este coche Así que O sea Las barras Que tú quieras Bueno Yo le voy a poner Esta Yo le voy a poner Esta Livery Eso es el vinilo No hay No hay No No Vale Este coche va De visual Así Bueno Le voy a hacer La matrícula Tinte Madre mía El tinte negro Se tinta Casi del todo Bueno Vale Very light Si Perfecto Vale Aquí vamos a ponerle Por supuestísimo Ajá Y esta ¿No? Y las ruedas Las ruedas Por supuesto Las que traen De serie Son bonitas Sí Pero bueno Tenemos bastantes Llantas puestas Así que Podemos mirar Mira Estas son Tenemos bastantes Llantas puestas Recuerda que luego Si le das a cambiar Estas 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 Son las que me gustaban A mí Bueno no Espérate Que me gustaban Otras más Sí Estas también Me gustan Y no sé Si eran No Me gustaban Estas ¿Dónde están? Uh Las de surf Son las que fallan Vale aquí Estas son las que me gustan A mí Con pitrueno Vale yo estoy Acabando Vale yo estoy acabando Heimel Creo que eran las que estoy buscando yo Y ya está Se acabó Sí Estas estoy buscando Estas estoy buscando yo Eh Bueno Hay que cerrar las puertas Y eso Con darle a reparar Se cierran Yo voy a cambiar Una cosa Que no me Ahora que le he puesto Cierta cosa No me convence Con darle a reparar Se cierran Vale perfecto Eh sí Vale Me voy a hacer un cambio De última hora Yo creo que mi coche Está perfecto A ver Tengo un cambio De última hora Uf Madre mía Mira así está bonito Chicos Así está muy bonito El coche Yo lo voy a dejar así Vale Eh Pintura Pintura En ello estoy En ello estoy Uf Así está Muy chulo Vale Color secundario Color secundario Que es Debron Imagino que Con las tentas de serie Las yandas No Imagino No Es como El perlado Tío Ajá Vale Perfecto Perlado Vale Vale Las quiero así Pero no tan así A ver Si puedo Ahí Ahí Ese color Un color Más o menos así Es lo que quiero Pero no sé Estás un poco indeciso ¿No? No No estoy indeciso Estoy buscando el color Perfecto Que no se ha colado Mierda Vale Eh Yo voy a hacer el último cambio Es que Este es el color que busco La verdad Pero un poco más brillante Pero no lo encuentro Vale Yo creo que tengo Mi coche Espera Que se me han cambiado Los escapes No sé por qué Se te han cambiado Los escapes A mí creo que también Tú Es verdad Sí, sí Se me han cambiado No sé qué hemos cambiado Pero se Se me han cambiado Sí Sí Es verdad Vale Listo Vale Sí Yo le he hecho un cambio De última obra Perfecto Pues yo ya lo tengo Salimos Salimos Es que me mola blanco Tío Me molen A ver Mismo alerón de primeras A ver Sí Mismo alerón Ey Se me ha vuelto a poner la matrícula de serie Tú A ver Eh Los tubos de escape Los tubos de escape No son los mismos Eh El alerón Sí Las llantas Están guapas las tuyas La verdad Las de serie Sí Las había cambiado Pero dije No, no, no Es que A mí me gusta Con el blanco Un tono así Dorado De llantas ¿Sabes? Pero no he encontrado El Me gustan mis patas Quinta que te doy Mira, mira Qué fémino ¡Oh! Cómo saltar al gatito Pues mira Yo quería un tono Un tono más Dorado ¿Sabes? Para las llantas Para las llantas El color paja Es un poco Me ha tocado Sí Pero no estaba Oh Qué raro El guardabarros delantero Es distinto Sabía Yo sabía Que tú le ibas a poner ese Yo me he quedado con ese Y detrás Y detrás Sabes que Mira Le he puesto este Que es el mismo Sí El mismo alerón Es el mismo El mismo alerón Y el mismo Y el mismo guardabarro El mismo defensa Es que el tema de la El tema del alerón Anterior El anterior a este Está bastante guapo Pero es que es demasiado exagerado Sí Es muy exagerado Sí Exactamente Es demasiado exagerado Sí Pero bueno Pero bueno Oye Ha estado bastante bien Ha estado bastante reñido El saber Qué coche mola más Tenéis que decir El por qué En los comentarios Porque El guardabarros delantero Me gusta más el de Debron Que el de Braster Porque las llantas Me gustan más las de Braster Que las de Debron Porque el alerón Es el mismo Yo qué sé Los asientos También son los mismos ¿No? Sí Son iguales Sí Y el volante No El volante El volante no Porque el mío es blanco Y el tuyo Mira mis pinzas de freno Son azules Pero las mías No se ve Las tuyas También Pero no se ve Negras Son negras No son negras Son negras Pero bueno Eso chicos Tenéis que decir Quién ha ganado Y por qué Porque me ha gustado más El color rojo Porque me ha gustado más El color blanco Porque yo qué sé Porque rojo Con plateado de la llanta Me mola más Porque blanco Con dorado Me mola más Lo que vosotros queráis ¿Vale? Pero tenéis que decir Quién creéis Que ha ganado Y por qué No voy a decir Para mí ha ganado Deuron No No ¿Vale? De hecho Después Después Deuron De subir Este vídeo Vamos a poner un tweet ¿Vale? Cada uno en su canal Para ver quién ha ganado ¿Vale? Para ver la gente Lo que opina Una encuesta Ya no El de Braster o el mío El de Deuron o el mío ¿No? Correcto Compañero Pero no hagáis lo de siempre Porque siempre que dice Deuron ¿Quién ha ganado? ¿Braster o yo? Y siempre le decís que él Y en mi Twitter me decís Que siempre he ganado yo Así que no Vale Decir Decir el De verdad No porque sea el tal Si en mi canal decís el de Braster Pues habéis dicho el de Braster Claro No por hacer la pelota Sino porque Usted de verdad Bueno compañero Pues lo vamos a dejar por aquí Ha estado bastante bien Ha sido bastante Bastante reñido Pues sí A ver Dame un puñetazo Ya Dios Me has dado Mata un capón El niñao Que te levante Que te levante Domi Nada No salimos volando No No salimos volando No es que muchas veces Chicos Nos hemos dado una hostia Y hemos salido volando a Cancún Pero bueno Esta vez no ha podido ser Pues lo dicho Chicos Si no lo grabas Si Si Exactamente No grabamos Y sale Lo dicho chicos Esperemos que os haya gustado Likes es así Y ya sabéis que nos vemos En el próximo vídeo Con mucho más Y mucho mejor Hasta luego Hasta luego Toma castaña Con los morros has caído ¡Suscríbete al canal!